La obra de Morada está situada en el sector de las calles Capitán Nájera e Ismael Pérez Pazmiño, donde poco a poco avanzan los trabajos que empezaron hace casi un año. Sí, antes era peor, aquí hay un hueco grandísimo, con agua emposada, la basura, salían las ratas, el mal olor. Para ustedes es un problema. Claro, y entra altísimo polvo, al menos yo vivo en el edificio de la esquina, entra altísimo polvo y los malos olores son horribles. Se trataría de una obra de regeneración que ejecutan obreros de una constructora, pero son muy pocos, por lo que los trabajos avanzan muy lentamente. Que miren, vengan y verifiquen que los trabajadores están lentos, lamentablemente tenemos aquí una unidad educativa, este mal olor muchas veces sale, ya es verdad que han tapado, pero vienen los moradores que no colaboran, vuelvo a repetir, y siguen tirando basura. Y como usted puede ver, todavía a la calle le falta arreglar. Los trabajos inconclusos afectan a comerciantes y habitantes del sector, porque hay huecos en las veredas, pero también mucho polvo que ingresa a sus viviendas y negocios. Eso que también rompieron aquí, nosotros nos dañó un poco el negocio para vender, y de nuevo a la hora uno tuvo que apurarlo para que hagan esto rápido. Este trabajo tiene desde el mes de junio, ya tiene un año, le dije, durante, todo es maquinaria y obra de mano, que tenía que haber terminado en el mes de noviembre a diciembre. ¿Y por qué trabajan? Trabajan unos seis personas, con el cuento que no le pagan. Además de los comercios que hay en la calle Capitán Nájera, en la zona funciona una unidad educativa, cuyos alumnos y profesores también son afectados. Leonardo Flores, TC Televisión.